Emily Porteus, lanzamiento por la banda lateral, últimos instantes, viene Benito para reclamarla, estaba también corredor para meterla, Chandir, lanzamiento de esquina, Colombia quiere el gol de la Cábala, veremos. Sexto título mundial para Colombia como país, tres de mayores en masculino, este es el segundo femenino, uno sub-17, un deporte que le da triunfos frecuentes a Colombia. Sí señor, grata noticia, aquí estaba la pelota, termina, termina, termina mi Colombia, nuestra Colombia, esta querida Colombia, don Andrés Paez, felicitaciones, Lady Patricia Puchigay, Laura Becerra, Chandir Agroay, Paola Estrada, Johanna Jiménez, también Gredis Bello, Jenny Ríos, Estefany Benito, Laura Telles, Yurani Marín, Laura Taballo, Paola Corredor, Jenny López, la Federación Colombiana de Fútbol de Salón, toda la familia, el barrio en Colombia, deporte de cultura popular de multitudes, felicitaciones y el deporte femenino que enmarca un 2022 de maravilla, aquí les tenemos, en esta estelar pantalla de señal Colombia Deportes, el título del mundo, después de nueve años, señoras y señores, amigos televidentes, la campana intacta les cantó cada gol, 55 razones, señora ministra del deporte de Colombia,